qué tal cómo están nuevamente con ustedes en esta ocasión para mostrarles una falla o más bien comentárselas y puedan aplicar cuando presenten este tipo de fallas en este tipo de estéreos de la marca LG es muy común que no presente audio que se trabe en algunas funciones que a veces no agarre la usb que tengas problemas en los audífonos en la entrada auxiliar bueno son varios problemas los que presenta este tipo de equipos que hay que hacer cuando se nos presenta antes de empezar a checar o meterle mano electrónicamente a este tipo de equipos lo que hay que hacer es paso número uno checar tus botones cambiarlos darle servicio lo más recomendable lógicamente es cambiarlos ponerlos nuevos para que tengan un buen funcionamiento y ya a partir de ahí vamos a empezar a avanzar en la reparación lo segundo este tipo de equipos como manejan la tarjeta maneja todo ya no es como antes que cada lo que es túnel usb auxiliar tape era manejado de forma independiente esta es una sola tarjeta y maneja todo por eso es que estos equipos casi ya no pesan ya no traen transformador manejan fuente conmutada y este su problema que presentan es el bloqueo se bloquean ya no funcionan ya luego a veces no responde a veces ni prenden entonces que hay que hacer en este equipo este equipo llegó por falla de audio no presentaba audio aunque funciona cambia todo podemos ver que sube y baja volumen y todo que podemos hacer aquí aquí hay que darle un reset como se da un reset en el particular caso de este equipo hay que ponerle hay que presionar le lo que es la tecla stop aquí dice stop y en el control remoto le vamos a aplicar le vamos a aplicar el 0 o le vamos a presionar el 0 al mismo tiempo lo ponemos en yo he visto que en túnel entra más rápido cuando uno le aprieta túnel después le vamos a aplicar stop y 0 igualmente al mismo tiempo aquí va a aparecer una leyenda que dice que leer 2p algo así ahorita lo vamos a observar claramente va a tardar un poco no es tan fácil a veces hay que estarle batallando un poco para que entre pero va a entrar vamos a ponerle stop y vamos a presionar el número 0 al mismo tiempo y vamos a ver en qué momento entra lo que les comento ahí está 2p claro ahí ya se reseteó el equipo se apaga nuevamente y ya este y ya ya queda el equipo este apagado entonces ese es el tip como les comento es más fácil hacerlo primero cambiando los botones porque si los botones no funcionan no se va a poder reiniciar y con ese reinicio vuelve a quedar como nuevo de fábrica y ya podemos hacer que funcione muchas veces que no agarra el usb o a veces no agarra el disco pero con esto estoy diciendo que a veces no responde la charola no entra o sale y con eso queda funcional los equipos de él bueno ese sería el tip que les traigo sigan viendo mis vídeos del like y nos vemos el siguiente vídeo hasta pronto